¿Qué tal amigos? Buenos días. Este miércoles 31 de octubre de 2018 se acaba octubre. Empezamos ya prácticamente con los festejos del Día de Muertos, esta tradición mexicana tan bonita que causa envidia en muchos lugares del mundo. No se la pueden creer la manera tan maravillosa en sus artesanías, en sus costumbres, en la manera en que se expresa artísticamente este Día para todo México, este Día de Muertos y que se conmemora Javier desde hoy. Sí, hoy 31 de octubre del año 2018, amigos y amigas, pues arranca realmente ya la tradicional fiesta que pues en los últimos años y más en el norte de la República Mexicana, aún cuando ha tenido avances importantes también en el resto del país, esta fiesta del Halloween, se unen en Galicia, acá en el norte y bueno, pues hoy es la noche de Halloween, pero a partir de mañana primero los niños, los este, los niños, ¿no? Los difuntos niños y el día 2, amigos y amigas, todos, todos los muertos mayores, los adultos. Así es. Y bueno, cuando son las 10 de la mañana con dos minutos, les damos la más cordial de las bienvenidas aquí a nuestro portal 4BTV, 4Vientos, nuestro noticiario con análisis, información, ya sabe usted, con lo mejor de la información, al menos tratamos de seleccionar un grupo importante de notas y entre ellas, precisamente, y entre ellas, precisamente, para empezar, traemos este tema de la Catrina. ¿De dónde viene la popular calavera que se usa para celebrar el Día de Muertos en México, Olga Alicia? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Fíjate, Bebe C. Mundo trae un trabajo, tú sabes que a Bebe C. Mundo le gusta mucho manejar, destacar estos temas, ¿no? Y más siempre sus notas importantes, siempre, siempre, amigos y amigas, las cabecea con una pregunta. Y, pues, no podía ser menos hoy, exactamente, en que estamos, Olga Alicia, a unas cuantas horas de la celebración tradicional del Día de Muertos. La muerte que se adorna con flores de colores, patrones decorativos y vestidos elaborados, es una imagen tan entrelazada al Día de Muertos, que muchos no conciben ya el festejo del 1 y 2 de noviembre sin el personaje de la calavera sonriente, la Catrina. La Catrina. Tan omnipresente ha sido esta Dama de la Muerte en México, que ha pasado a convertirse en un ícono de la cultura del país. Y es que, aunque la celebración del Día de Difuntos no es única de México, sí lo es el personaje casi mítico de la Catrina, inmortal en su traje victoriano, sombrero de ala con flores y expresión burlona. Pero, ¿de dónde viene este personaje, amigos y amigas de Cuatro Vientos? Con una mezcla de reminiscencias de la herencia hispánica y elementos precoloniales, la Catrina tiene una connotación crítica que trasciende al Día de Muertos. Al menos, esta fue la intención del enorme caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, cuando concibió a principios del siglo XX a este personaje, que él lo llamó la Calavera Garbancera, como burla a los vendedores de garbanzo, nuevos ricos que adoptaban un estilo de vida europeo y negaban sus raíces indígenas. En su crítica, Posada caricaturizó a una calavera sonriente, ataviada con un sombrero de ala ancha adornada con flores y plumas. Escribió, la muerte es democrática, ya que, a fin de cuentas, huera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Posadas, quien trabajó para los periódicos de la época y usó a sus famosos calaveritas para burlarse de la clase política y también de las presiones sociales en una gran colección de caricaturas críticas, ahora es todo un personaje de nuestra costumbre, de nuestras tradiciones. Décadas después de que Posadas creó la Calavera Garbancera, el muralista Diego Rivera rebautizó a este personaje como la Catrina y tomó la caricatura de Posada para transformarla en la imagen mexicana por excelencia de la muerte, que hoy se conoce en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, cabe señalar que la palabra Catrina se usaba para describir a un hombre vestido de manera muy elegante. Y mire, en el mural creado entre los años 1946 y 1947, se ubica a la hora Catrina al centro, rodeada de diversos personajes de la historia de México, y tomando de la mano al muralista, aparece por primera vez en cuerpo completo, vistiendo la indumentaria victoriana que hasta la fecha la caracteriza. Hoy en día las manifestaciones de la Catrina son tan variadas como permite la imaginación de cada quien, ya sea con su característico vestido victoriano, tocado de flores, traje indígena, elementos folclóricos, o como alusión a algún difunto famoso. Los tributos a la Dama de la Muerte se ven en el embellecimiento de la forma de la calavera o la calaca, como le decimos los mexicanos. Y en el Día de Muertos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, es común en México ver desfiles de personas haciendo homenaje a la Catrina, cuyo espíritu burlón también se ve en la tradición mexicana de compartir calaveritas literarias. Sí, textos cortos, con origen en el siglo XIX, que retratan la realidad de una situación, persona o país, con un estilo irreverente, tanto quizá como hacer de la muerte una caricatura y un festejo. Y vaya que, si esto está profundamente inmerso en el espíritu de los mexicanos, Olga, ayer, no, el pasado domingo, en la Ciudad de México se celebró el tradicional festival de las calaveras. Y Olga fueron más de dos millones de ciudadanos, de gente de todas las naciones que vinieron específicamente a ver este desfile, esta conmemoración que hacemos los mexicanos. Obviamente, pues en esos dos millones se incluyeron a muchos, a muchísimos habitantes de la Ciudad de México y las localidades de alrededor del Valle de México, amigos y amigas. Y, pues fue, es una verdadera belleza, videos, fotografías sobre cómo la gente se viste de calavera. Así es, toda una tradición con una profunda, profunda raíz cultural y en el que va inmerso nuestro concepto como mexicanos sobre la muerte. Y, bueno, pues les deseamos a ustedes que pasen un feliz día de muertos recordando a sus seres queridos, trayéndolos a la vida a través de nuestra memoria, a través de las anécdotas que se cuentan en la familia. Sí. Y que amortigua bastante el dolor de la pérdida de un ser querido. Y, por otra parte, pues que el Día de las Calaveras lo disfrute también con las calaveritas que los mexicanos gustamos mucho de hacer o de recibir, de leerlas. Porque tenemos esta costumbre también de conversos, burlarnos de la muerte y burlarnos y con muchas ganas de nuestros gobernantes, de la gente con poder. Ese también fue un origen, aunque se ha ido popularizando a grado tal de que todo mundo se puede hacer calaveras unos a otros. Así es. Y, bueno, amigas y amigas, es tan importante esta fiesta que hay que recordar que recientemente se filmó una película en Estados Unidos con motivos del Día de Muertos. Bellísima. Sí, bella, hermosa. La verdad, este, todo un homenaje para todo un pueblo que no, que no termina finalmente de ver a la calaca burlarse de ella, diciéndole a mí, placa, me pelas los dientes. Qué cosa. Amigos y amigas. Bueno, este, gracias Diana Boudica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Igual que a Clara Valencia, muy buenos días también para ti. Nuestros amigos del Corporativo Jurídicos Medinas allá en Mexicali dicen buenos días. Les envío un cordial saludo a nosotros. Muchas gracias por tus comentarios, abogado. Muy amable por tus comentarios. Y, pues, esto siempre nos llena también de gusto, pero también de responsabilidad. Eduardo Badillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto que estés acá con nosotros. Muy amable. Si pueden, compartan el programa y también denos like aquí en nuestro programa, en nuestros contenidos, a nuestra página en Facebook, a nuestra página .net, 4vientos.net, porque así hacemos grande cada vez más a la comunidad que estamos ya teniendo la tradición, la costumbre también de estar con nosotros aquí en nuestros contenidos en 4vientos. Olga, este, pasando a las notas de carácter regional, si no quieres hacer otro comentario sobre las Calaveras y la Catrina. Fíjate, cómo, este, amigos, se está extendiendo de una manera muy importante el movimiento de los maestros jubilados y pensionados. Ayer les estábamos comentando cómo alrededor de 200 maestros, de 680 a 900 maestros jubilados de las dos corporaciones sindicales, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 36, y también la sección local del Sindicato Estatal de los Trabajadores de la Educación, pues hicieron su protesta y una protesta que se extendió ayer, primero, entre los maestros a los que el gobierno del Estado de Baja California una vez les miente y no les paga 300 millones de pesos, Olga, a todos los maestros, a todos los trabajadores jubilados que en todo el Estado son 7 mil. Oye, y ahora, este momento ya paralizaron sus labores todos los maestros en el Estado de Baja California en apoyo a estos trabajadores y trabajadoras que ya cumplieron con su trabajo, pero el gobierno del Estado ahora les niega este pago que por ley les corresponde. Así es, hace más de un año, en julio de 2017, paralizaron labores cerca de 45 mil maestros en el Estado de más de 200 escuelas, Javier. Y ahora, este, pues no sé cuántos se vayan a sumar, pero ya es una decisión de todos los sindicatos. Así es. De los tres sindicatos magisteriales que actúan en el Estado. Entonces, bueno, pues les comentábamos ayer que empezaron aquí los jubilados, jubilados pensionados, que fueron frente al Issste a exigir el pago de sus pensiones. Y ahora, Luis Arellano Sarmiento, de la Jornada Baja California, nos comparte la información señalando que maestros de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, así como del Sindicato Estatal de Trabajadores de Educación, el CENTE, suspenderán clases este día en todo el Estado en protesta porque jubilados y pensionados no recibieron su pago correspondiente a este mes. Mire, mediante un comunicado que se dirigió principalmente a los agremiados, la dirigencia de la sección 37 del CENTE, que es María Luisa Gutiérrez Santoyo, informó que los maestros se concentrarán, se están concentrando ya, en una manifestación frente a las instalaciones del gobierno del Estado allá en Mexicali. Contingentes de todos los municipios, amigos y amigas, se fueron muy temprano hoy para Mexicali, para estar presentes en esta protesta estatal. También instruyó a sus agremiados a no presentarse a clases. Ambos sindicatos protestan porque más de 7 mil jubilados o pensionados no recibieron su pago mensual ayer martes 30 de octubre. En su mensaje a la base magisterial activa, la secretaria general de la sección 37 del CENTE dijo que la falta de respuesta, el nulo sentido de responsabilidad e indolencia del gobernador Francisco Vega de la Madrid por no asegurar el pago a las personas de la tercera edad, el llamado es a que todos los docentes y administrativos de los cinco municipios se concentren en los centros de gobierno a partir de las 8 de la mañana. O sea que en todos, amigos y amigas, en todos los centros de gobierno donde hay las oficinas generales del gobierno del Estado, hay en este momento maestros en plantón, en protesta, acompañando a sus jubilados y a sus pensionados. Mire, como es sabido, en Baja California hay escuelas estatales que corresponden a los trabajadores de la sección 37, además de las escuelas federales bajo responsabilidad laboral de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que supuestamente están registrados bajo el sistema federal. En estas escuelas, por decisión propia, también laborarán quienes integran al sindicato estatal, pero se prevé, amigos y amigas, que en solidaridad, pues la suspensión sea en todos los planteles. Así que, pues, hay que estar informados del por qué, del por qué está sucediendo esto. Y créame, la solidaridad de la sociedad baja californiana tiene que ser completa, ¿sí? Porque, imagínese usted a un trabajador pensionado jubilado que no tenga sus ingresos. Oiga, pues, estamos hablando de muchísima gente. Siete mil familias, siete mil personas están viviendo esta situación terrible de no recibir su paga a tiempo. Y bueno. Así es, y estamos viendo algunas páginas de maestros aquí en Facebook, entre ellas la maestra Tete Manríquez, y en efecto ya están concentrados, Javier, pues, decenas de maestros. Ella también se encuentra ahí en la delegación, en el sindicato, y comenta que están ya saliendo varios desde la mañana. Están sumándose varios maestros a este plantón. Pues, qué bueno, qué bueno que estén protestando. Fíjate que esto, si lo ligamos también a la siguiente nota, Olga Alicia, un par de notas que tenemos con otro problema que ayer comentábamos con ustedes al arranque también del programa. Esta protesta que se prolongó, también se sigue prolongando por parte de los trabajadores sindicalizados de Ensenada. Estamos hablando de alrededor de mil ciento veinte, mil ciento treinta trabajadores sindicalizados, amigos y amigas. Más aparte, pues, la inconformidad manifiesta presente también en la protesta que están realizando los sindicalizados allá en el Palacio de Gobierno Municipal, que son entre setecientos, ochocientos policías, porque también no les pagan sus primas vacacionales y un montón de otras prestaciones que se les han estado omitiendo a lo largo de todo el año. Y desde prácticamente, desde que arranca, y no nada más es este el problema que les está generando el actual presidente municipal, Marco Antonio Novello, sino que esto ya viene arrastrándose Irata, Pelayo, César Mancillas, el otro... Ay, que siempre se me olvida. Ha de ser bien cómodo. Pablo Alejo. Pablo Alejo. Perdón, eso no me ha... Pablo Alejo. Pero fíjense cómo, de veras, estamos viendo que sigue muy fuerte también la campaña de desprestigio que implementó la iniciativa privada de Ensenada y el gobierno, y ahora el gobierno municipal, Olga, está amenazando con no pagarles, descontarles a los trabajadores sindicalizados la no asistencia del día de ayer. Así es, Javier. Fíjate, apenas ayer comentábamos que no se podía estar viendo de manera represiva estas manifestaciones. Y hay muchas maneras de reprimir y una de ellas es esta, afectarles en su salario. Pero es interesante lo que mencionan las autoridades municipales porque ahora resulta, Javier, que con el descuento de un día de trabajo, de cada día de trabajo, a los empleados del municipio, se puede comprar un camión de basura. De veras, es... Yo no sé qué tienen. No sé por qué no lo han comprado antes. No sé qué piensan, cómo razonan, cómo actúan. Yo no sé. Pero mira, Elizabeth Vargas, el portal Ensenada.net, el día de hoy trae la información que, pues la verdad, ya no sabemos si llorar, reír, carcajearse, calarse los cabellos. Mire, a la compra de un camión para recolección de basura haciendo el costo de un día de paro de burócratas en el ayuntamiento de Ensenada en pago de salarios de ahí que se analiza jurídicamente descontarles el día. Y qué manera tan tramposa de presentar el problema, Javier, porque después de que el municipio ha sido absolutamente inepto para proporcionar este servicio a la población de la recolección de basura, ahora quieren concitar el odio, el enojo de la ciudadanía contra los trabajadores y diciéndoles, caray, pues descuéntenselo para que compren el municipio camiones y nos recojan la basura, ¿no? O sea, qué manera tan... Perversa. Perversa. Perversa, malvada. La perversión. Mónica Vargas, oficial mayor del ayuntamiento, e Iván Barbosa Ochoa, secretario general del ayuntamiento, indicaron que se revisará y de ser factible, jurídicamente se les descontará al menos este martes a los trabajadores que realizaron un paro sin que el sindicato diera aviso en tiempo y forma de que realizarían de nuevo una asamblea extraordinaria. La oficial mayor precisó que los empleados que no trabajaron en total fueron 1,130, los que no trabajaron, los sindicalizados, y pagarles cada día implicaría para el ayuntamiento un millón de pesos, aproximadamente, números cerrados. Si nosotros descontamos el día a los sindicalizados, nos representa un millón de pesos, con un millón de pesos compramos un camión recolector de basura, una caja de un contenedor, o reparamos las patrullas de seguridad pública. Fíjate, también están achacando el problema de la inseguridad. De veras, es impresionante, Olga, es impresionante esto que está diciendo Mónica Vargas. El secretario general del ayuntamiento indicó que el gobierno municipal reconoce el adeudo, la prima vacacional a la que no se les ha pagado es de 19.9 millones de pesos a los sindicalizados, 17.3 millones al total de las personas en paro, entre ellos algunos trabajadores también de confianza y los de lista de raya que también no les cubrieron este adeudo, Olga. Y ahora está diciendo que el lunes tras platicar con el sindicato lograron que se desbloqueara a la parte de la avenida Reforma que fue cerrada y se les hizo la propuesta de pagarles en dos etapas cosa la cual los trabajadores no aceptaron. Sí, proponían pagarles una etapa el día 9 y otra el 16 de noviembre pero no aceptaron los sindicalizados. El ayuntamiento hasta ahorita no tiene otra propuesta les dijo Barbosa así es que nada más hay una sopa, ¿no? Sí. Por esta afectación subrayó se está analizando con la parte jurídica por parte de la oficialidad mayor el tema del descuento del salario y si el día de hoy salieron únicamente 6 o 7 camiones de recolección de basura cuando se vienen manejando 14 a 16 camiones promedio. pues no sé pues no sé si serán realmente 14 y 16 los que estén saliendo porque la verdad el servicio está para y dice no velo por ahí hay cifras muy dispares pero entre las que se manejan dicen que han dicho que se necesitan entre 21 y 25 camiones y que nada más tienen 14 a 16 así es y bueno pues estábamos en eso amigas y amigas y pues la parte sindical continúa en paro los policías continúan en paro aunque los paros y las protestas son diferentes ¿por qué amigos y amigas? porque bueno los sindicalizados decidieron solamente pues paralizar sus actividades se declararon ayer ya en trabajo de brazos caídos o sea van a estar van a asistir al trabajo pero en realidad no van a trabajar van a estar de cuerpo presente como se dice y esto hasta que el gobierno les pague la prima vacacional calculada esos 17 millones de pesos de los cuales 12.5 son para los basificados de nuevo de nuevo los trabajadores del sindicato de burócratas policías y bomberos se manifestaron por segundo día consecutivo en el palacio municipal los burócratas se mantuvieron en asamblea extraordinaria en espera de que la tesorería municipal accediera a sus peticiones de emitir los pagos de inmediato y fíjate que interesante que los bomberos también ya se estén sumando y que nos consta lo hemos también manejado aquí en la información a cuatro vientos las condiciones deplorables en que trabajan los bomberos Javier además tienen una parte una gran parte de los bomberos que los tienen como en calidad de voluntarios prácticamente y los que trabajan que tienen que están en la nómina pues reciben gallitos así como les decimos nosotros equipo usado uniformes usados cascos usados que les regala alguna ciudad de Estados Unidos o alguna ciudad del interior del país y las ciudades hermanas como le llaman pero luego esos gallitos que van dejando ellos se los pasan a una gran parte de bomberos que no tienen ni siquiera un salario en nómina Javier y que no tienen ninguna garantía laboral y van agarrando gallitos de gallitos así es como trabajan con las uñas y con mucho corazón para tratar de dar un buen servicio a los encenarenses cuando se presentan siniestros sobre todo siniestros graves que luego cuestan la vida a la gente fíjate Olga y lo que estamos viendo es que también ya la base sindical más de mil trabajadores Olga de empleados del gobierno municipal pues ya también comenzaron a presionar fuerte a su dirigente a su secretario general que es Jacinto Alcalá de la Cruz lo están le están recriminando el que no esté haciendo y el que primero el que haya esperado tanto tiempo para convocarlos a este plantón de protesta ¿sí? y este pues que y dejarse que el ayuntamiento el gobierno municipal pues le pase por encima a los trabajadores al sindicato oye pero hay aquí una denuncia que hicieron ayer que no es la primera vez que escuchamos o leemos algo respecto a las actitudes del presidente municipal Marco Antonio Novello cuando se presenta una dificultad ahí en el ayuntamiento pone patitas por medio corre pues lo encontraron en una mentira amigos y amigas porque cuando ayer el lunes estaban ellos en protesta pudieron hablar con él y pues les dijeron que no estaba que estaba en Mexicali realizando una gestión para lograr los recursos económicos necesarios para pagarles y pues que lo van detectando ahí en la colonia 89 andaba entregando despensas en la colonia 89 que interesante Javier que por una parte manda el comunicado de prensa diciendo que no se va a reelegir y por otro lado personalmente se va a repartir despensas ¿no? a una colonia popular como la 89 también dejaron al descubierto los trabajadores que el gobierno municipal ha estado contratando trabajadores en distintas modalidades que hay compensaciones millonarias y pagos extraordinarios discrecionales hay que conseguir esta información Javier si claro y bueno amigos amigas se están anunciando que para mañana jueves que es primero de noviembre pues van a tener otra vez otra asamblea extraordinaria van a suspender sus actividades porque pues ya están esperando definir qué medidas son las que van a tomar para continuar presionando al gobierno que les pague y lo que están buscando es de que sea mañana a más tardar así es a ver qué sucede también con este movimiento vamos están también muy al pendiente y pues en el transcurso del día vamos a estar subiendo información por lo pronto ya se les atraviesa el fin de semana así es Olga y bueno estamos viendo ahora lo que está sucediendo también con el tema de la desalinizadora en Rosarito en playas de Rosarito hay una agrupación cívica artículo 39 de abogados de Tijuana que ayer presentaron una denuncia penal en contra de los funcionarios del gobierno de Baja California que conforman el comité estatal de proyectos de asociación público-privadas por considerar que estos funcionarios proporcionaron información falta de verdad para justificar el proyecto de la desalinizadora en playas de Rosarito así es a juicio de los abogados demandantes y basados en lo que argumentó el comité sobre las cantidades de agua que requiere la zona costa dijeron que hay falsedad en los volúmenes enviados por el acueducto río Colorado Tijuana situación que debe ser investigada por la Procuraduría General de Justicia del Estado así mire Luis Arellano Sarmiento que es corresponsal periodista del periódico La Jornada Baja California agrega en esta nota que a juicio de los abogados para llegar a una presunción de que se cometieron estos delitos en la denuncia se anexan los volúmenes que mensualmente envía realmente la Comisión Estatal del Agua para la necesidad de la zona costa el abogado Armando Salinas Bravo dijo que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar si se cometieron los delitos de abuso de autoridad coalición de servidores públicos negociaciones ilícitas ilícitas y los que resulten ¿Quiénes son los funcionarios que están siendo señalados por esta organización como responsables de este presunto delito amigos estos presuntos delitos? El Secretario General de Gobierno Francisco Rueda Gómez la oficial también este mayor Loreto Quintero Quintero el Secretario de Desarrollo Económico Carlos Bonfante Olache y los exfuncionarios Manuel Guevara y Antonio Valladolid que en su momento eran secretarios de Infraestructura y Planeación y Finanzas respectivamente amigos y amigas también el abogado Miguel Ángel García Leiva dijo que resultado de la presunta falsedad de información se aprobó una obra pública que costará a los bajacalifornianos 82 mil millones de pesos bueno Javier respecto a esta información hay que decir que ya la estábamos esperando que en cualquier momento surgiera algo así porque una de las cosas que hizo el gobernador Francisco Vega fue derogar la anterior ley de asociaciones públicas privadas y emitir una nueva ley muy muy a su gusto en la que entre otras cosas totalmente perniciosas para la sociedad lo que garantizó fue la oscuridad la opacidad la nula transparencia en este comité estatal de proyectos y asociaciones público-privadas ahora integrado exclusivamente por funcionarios antes se integraba también Javier en la ley que había dejado el anterior gobierno se integraba con representantes por lo menos de universidades públicas y privadas con gente del colegio de México también podían participar además de las personas que iban a presentar un proyecto empresarios que quisieran participar con algún proyecto a través de esta figura de financiamiento público-privado podían participar personas del área concerniente a ese proyecto que tuvieran alguna opinión al respecto entonces todo esto lo eliminó Francisco Vega la Madrid de la ley que había dejado Osuna Millán lo elimina e integra este comité únicamente con sus funcionarios de gobierno que son los que están siendo ahora señalados como responsables de esta información falsa en base a la cual ellos autorizaron varias obras públicas principalmente las desaladoras con un costo de 82 mil millones de pesos que nos los cargaran a todos los bajacalifornianos y bueno Olga pues este es uno de tantos demandas de carácter administrativo y judicial que se han presentado incluso esta famosa petición que hacen 11 diputados de oposición aquí del gobierno de Baja California para declarar nulo aquella reunión de aquellas reunión del pleno del congreso en donde se aprueban de una manera por decir algo muy muy burda los decretos que le dan precisamente vida al endeudamiento por más de 82 mil millones de pesos Olga está pendiente todavía de resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia pero también hay un grupo de ciudadanos que han estado solicitándole al Instituto de Transparencia la entrega de los contratos precisamente que se firmaron tanto de la desalinizadora en Playas de Rosarito como también la de San Quintín las dos ya inauguradas así oficialmente por Francisco Vega de la Madrid de una manera también totalmente ilegal fuera de tiempo ilegal porque todavía está la controversia así es y esto con la licia pues no abona y no les han querido entregar en el gobierno del estado estos contratos a quienes están solicitándolos desde hace ya también un buen rato al Instituto y esperamos que en cualquier momento también se tenga que resolver por parte de las autoridades máximas del Instituto de Transparencia aquí en Baja California pues la entrega o no entrega de estos contratos que pues no sabemos por qué los clasificaron como reservados así es en fin cosas que esperemos que también pronto se puedan resolver y vamos a dar el seguimiento también a esta nueva demanda de carácter penal contra estos funcionarios que acabamos de mencionar muchas gracias Raquel Camacho por estar con nosotros qué tal qué gusto saludarte dice nuestros amigos licenciado Medina de Mexicali aquí en Mexicali el problema es que los maestros jubilados son de edad muy avanzada y con enfermedades por la edad y que la mayoría que la mayor parte de su vida lo han dedicado a la educación esperemos que las autoridades responsables les realicen finalmente el pago de estas pensiones y jubilaciones a la brevedad pues eso eso estamos pidiendo todos mi estimado licenciado yo creo que no hay en este caso gente que se esté oponiendo a la protesta de los maestros totalmente solidarios todos y ojalá pronto reciban los maestros el pago de esos 300 millones que les dé si nos platicaba la maestra que tema enrique por ejemplo que en el plantón del día de ayer Javier pues iban muchos maestros también en las condiciones en que describe el abogado Medina y que algunos iban con sus andaderas con sus bastones con sus bolsas llenas de medicamentos y bueno es ejemplar la lucha que dan pero es tan triste que lleguen a esa edad y todavía tengan que estar peleando Javier cuando habían de estar disfrutando su jubilación paseando con su familia disfrutando ya el tiempo libre el resto que les queda de vida tienen que andar peleando todavía por algo tan elemental a lo que tienen derecho Javier como es el pago de sus jubilaciones y sus pensiones entonces por un lado nos llama la atención esa capacidad de luchar de salir adelante de pelear por lo suyo y por otro lado nos llena de tristeza ver que ese es el futuro que nos espera a muchos mexicanos luchar desde el nacimiento muchas veces nuestras madres tienen que luchar desde que nos traen en el vientre para que les den la atención médica y luego nacemos y ya estamos peleando por un derecho tan elemental como ese y toda la vida es andar haciendo manifestaciones mítines presionando para que se nos pague para que se nos respete para que se cumpla con lo que se nos debe de dar y al final de jubilados y pensionados todavía haciendo plantones y luchando para que les paguen la pensión a la que tienen derecho que vida tan intensa tan triste Javier tan triste que sea a punta de marchas protestas y con lo que conlleva esto muchas veces de represión de golpizas de cárcel y hasta de asesinatos de pérdida de salud finalmente porque el coraje la molestia el estar caminando cuando tienes una enfermedad obligada por la necesidad pues definitivamente esto se convierte prácticamente en un crimen pero bueno allá el señor empresario gobernador Francisco Vega de la Madrid y sus acólitos mire Guillermo Ramírez Amaro que tal como estas Guillermo que gusto saludarte hola también para ti Martín Ceballos Martín estimado Martín que bueno que están protestando Martín hemos visto a Isaac Brito también que le mandamos un afectuoso saludo hemos estado pendiente de su lucha ya lo saben ustedes desde hace mucho mucho tiempo sabemos que este movimiento que están ustedes realizando ahí desde la dirección de seguridad pública municipal pues tiene un total total fundamento no están fuera de la ley ustedes tienen todo el derecho de protestar acabamos de subir hoy en la mañana un video en donde vemos ahí a algunos de los agentes de la policía explicándole a todo el resto de los burócratas que estaban en plantón el lunes explicando por qué estaban protestando y recordando que no es la primera vez que les juegan el dedo en la boca con este de que les vamos a pagar con el famoso lobito dos partes dos partidas pero de ms que les dan así es entonces la verdad estamos con ustedes solidarios y pues claro que tomamos partido en estos sentidos mis estimados amigos y amigas de cuatro vientos porque a final de cuentas somos seres humanos como cualquiera de ustedes y nuestro trabajo profesional nos hace ver que tienen todos reúnen los protestantes reúnen todos los requisitos para poder protestar en la forma como lo están haciendo ellos y de verdad nos da mucha pena que existan empresarios fundamentalmente sus representantes los representantes empresariales pues que vean en ellos prácticamente como si fueran unos delincuentes y bueno dos derechos elementales de los trabajadores que son las únicas armas con las que cuentan frente al patrón en este caso el patrón que es el gobierno pues es el derecho de asociación en organizaciones sindicales y la otra el derecho a paralizar labores a la huelga son dos derechos contra los que los organismos empresariales y gobiernos subordinados a estas cúpulas empresariales han estado siempre atentando tratando de conculcar estos derechos laborales mínimos y una manera me parece a mí ilegal de hacerlo es amenazarles con no pagarles el salario cuando ellos ejercen esta arma de defensa que es el paro de labores Francisco Martínez que tal muchas gracias también Francisco Martínez Pizeno por estar acá en el programa muy amable por tu comentario Niki Mesa que tal también un buen día por estar gracias por estar acá en el programa también nos dicen el que no le paguen a los maestros jubilados hay el peligro futuro de que no les vayan a pagar a los maestros activos claro se viene como si fuera una bola de nieve mi estimado abogado ya tiene años esta situación efectivamente ha ido creciendo 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 sabemos que incluso el gobierno federal le ha entregado al gobierno del estado de Baja California fondos especiales para que liquide lo que le deben los maestros más de 2 mil millones de pesos sabemos que ha recibido el gobierno de Baja California más de 2 mil millones de pesos para cumplir con sus obligaciones laborales con los maestros objetos de revisión por parte de la auditoría superior de la federación Javier porque no le cuadran las cuentas al gobierno entre lo que recibió y lo que ha entregado realmente a los maestros jubilados total la situación de veras es muy muy indignante en estos temas maestros y sindicatos burocratas municipales policías municipales y los bomberos la verdad tienen todo el respaldo de cuatro vientos y aquí estamos con ustedes para seguir continuando manejando su información con muchísimo gusto Lila Martínez ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? buenos días y vamos al ámbito nacional Javier donde fíjate desde el pasado primero de julio hay regiones del país donde los conflictos post electorales todavía no terminan de resolverse y algunos casos como está sucediendo en Monterrey que las elecciones fueron impugnadas la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación el tribunal electoral como lo conocemos nosotros determinó ayer por la noche la anulación de los comicios en esta ciudad tan importante la capital de Nuevo León y propuso que se convoque a elecciones extraordinarias este día estarán tomando ya esta posición los nuevos alcaldes menos el de la capital del estado porque ahí pues se impugnó la elección y se anulan los comicios en la sesión hubo cuatro votos a favor y tres en contra que cerrada estuvo esta decisión del tribunal sobre la propuesta planteada por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera de anular los comicios en Monterrey mire el portal animal político da la información y se agrega de esta manera la autoridad electoral consideró que no puede haber un ganador en las elecciones del pasado primero de julio en el que el panista Felipe de Jesús Cantú y el priista Adrián de la Garza habrían sido nombrados como ganadores en esta sesión se determinó que la irregularidad acreditada en este caso vulnera de manera directa el principio fundamental de certeza y por lo tanto las violaciones a este principio fundamental impiden validar los resultados de la elección como producto de un proceso auténticamente democrático mire todo esto por lo anterior amigos y amigas se propone revocar la sentencia impugnada y por ende revocar la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y la validez entregada a la plantilla postulada por el PAN así como la asignación de regidores por representación proporcional también se propone ordenar a la comisión estatal electoral de Nuevo León que convoque a una elección extraordinaria para la renovación del ayuntamiento de Monterrey y Nuevo León e informar de la ejecutoria al congreso del estado bueno y aquí lo interesante Javier según una entrevista que le hicieron al panista que fue el candidato panista Felipe de Jesús Cantú el problema es que existe un vacío muy grande en la ley por lo pronto lo que están haciendo en Monterrey es nombrar un gobierno interino porque ya tenían que haber tomado posesión todos los alcaldes entonces como ellos pues les anulan la elección entonces nombran tienen que nombrar un gobierno interino en este municipio y no hay nada más dice si anula la elección pero no hay en la ley estatal electoral claridad en cuanto a la fecha en que debe de realizarse la nueva elección cuando se tiene que realizar la nueva elección si pueden o no pueden hacer campaña cuál sería el monto de esta campaña en caso de que se pueda hacer y si habrá o no algún debate nada de eso lo especifica la ley dice el panista Felipe de Jesús Cantú dice pues seguramente esta ley es de esas que se aprueban en la madrugada y se levantan los brazos desvelados y los diputados en mi cuenta se dan en lo que están aprobando pero nos dejaron con este tremendo vacío lo único que sí especifica la ley es que en caso de que se anulen las elecciones como sucedió pues tendrán que contender los mismos candidatos los partidos no pueden poner a otro candidato esos los mismos así que los contrincantes Felipe de Jesús Cantú y Adrián del Pan y Adrián de la Garza del PRI son ahorita de nuevo aspirantes a la candidatura porque ni siquiera tienen carácter de candidatos ya se reinicia todo el proceso pero no está claro sobre qué bases imagino que es el Congreso del Estado quien debe designar a este gobierno interino para que puedan entonces organizar las elecciones y me imagino que también el Congreso va a tener que hacer algún tipo de sesión algún tipo de acuerdo para que el gobierno del Estado también lo apruebe con el famoso Bronco para salir de este embrollo jurídico en el que se están metiendo allá en Nuevo León en Monterrey vamos a estar pendiente amigos amigas Enrique Velasco qué tal qué gusto saludarte un abrazo para ti fíjate también está Raquel Camacho Berta Bueno Caima Loza Loxa Niki Mesa también está con nosotros José Martín González Razo Eduardo Vadillo muchas gracias a todos ustedes por estar acá y Diana no te molestes muchas gracias amigos no se ha comunicado nuestro amigo ahí te encargamos por favor supimos que tuvo un problema de salud esperamos que esté bien consideramos que seguramente no pudo comunicarse el día de ayer por esta razón antier hablamos y nos dijo que se comunicaría ayer bueno pues ojalá esté mejor y se pueda dar la entrevista con él así es un abrazo Dulce Olvera del portal sin embargo trae una segunda nota acuérdense amigos acuérdense de que se está discutiendo actualmente con el tema del nuevo aeropuerto la cancelación de lo que se estaba construyendo antes Coco y pues estas obras alternativas que se van a realizar de aquí a tres años mira Dulce Olvera dice durante este sexenio el de Enrique Peña Nieto mientras las fortunas de Carlos Slim Helu de América Móvil y de Alberto Vallares González del Grupo Val cayeron 8 y 41.20% respectivamente Germán Larrea Velasco del Grupo México acumuló 3.59% más de acuerdo con la lista de millonarios que publica el día de hoy la revista Forbes que corresponde al año 2013 al 2018 el rey del cobre como se le conoce a Germán Larrea a través de sus filiales de minería transporte e infraestructura ha recibido 333 que número 333 concesiones del sexenio de Salinas de Gortari al de Enrique Peña Nieto con vigencia incluso fíjese usted hasta 2063 se va a morir este señor y nos va a dejar a sus herederitos todavía con estas concesiones ¿no? son casi casgos familiares de muchos años hasta 2063 a pesar de que su minera estrella Buenavista del Cobre derramó tóxicos sobre dos ríos de Sonora y la crisis en el sector minero por el tipo de cambio a pesar de estos dos factores en los últimos seis años las acciones del Grupo México ganaron un acumulado de 10.31% revelan cifras de la Bolsa Mexicana de Valores al final su fortuna aumentó de 16.700 millones a 17.300 millones de dólares y bueno mientras tanto Carlos Eflin Gelu una vez durante varios meses fue el hombre más rico del planeta amigos amigas empezó el sexenio como el hombre más rico del mundo y lo terminará en el sitio séptimo su fortuna cayó 8% de 73.000 millones a 67.100 millones de dólares tras la reforma de telecomunicaciones que abrieron la entrada a competidores de Telmex pero bueno con mucho sigue siendo el hombre más poderoso económicamente en el país y la riqueza de Bahilleres también bajó un 41.20% al pasar de 18.200 millones de dólares en 2013 a 10.700 millones si bien obtuvo ganancias con la aseguradora GNP sus acciones subieron un 5.88% pero en ese periodo las acciones de su minera Peñoles y de Palacio de Hierro totalmente Palacio del Hombre se desplomaron 23.47% y 46.7% respectivamente a pesar de que Exploraciones Mineras Parreña fue una de las firmas que más concesiones mineras recibió este sexenio de acuerdo con datos de la Dirección General de Minas Bueno la diferencia entre este ¿cómo se llama? Slim y no entre Bayeres y este señor que ganó más con Grupo México ¿Aquí Grupo México? Ahí se dan en Carmel Arrea la diferencia dentro del mismo sector minero lo que pasa es que el cobre que es el producto que más explota en Carmel Arrea pues en el mercado internacional ha tenido unos despuntos impresionantes me extraña que todavía no haya hecho lo suficiente la REA y creo que como el nuevo gobierno va a tardar todavía un poco más en iniciar la exploración y explotación bueno la exploración ya la hizo ya sabe la enorme cantidad de cobre que hay en la minera El Arco aquí en el paralelo 28 que divide en la península a Baja California con Baja California Sur y pues obviamente Bayeres sus productos minerales pese a que tiene una cantidad importantísima también de concesiones mineras pues simple y sencillamente no tienen los repuntes que tienen precisamente el tema del cobre a nivel mundial así están y bueno lo que pasa es que de repente me acuerdo y esto lo ligaremos ya con el tema del nuevo aeropuerto internacional de México en la ciudad de México con el hecho de que hizo recién ahora acaba de hacer una declaración Andrés Manuel López Obrador mencionando que precisamente esta guerra sucia que se ha levantado así de una manera impresionante en medios de comunicación que son afines a los grupos empresariales al gobierno federal y obviamente también las redes sociales con grupos que están manejando fundamentalmente amigos y amigas este señor Felipe Calderón a través de un grupo especial que armaron con un hashtag para estar haciendo la crítica al tema de la suspensión del aeropuerto en Texcoco y este señor Rosano que tiene una cara así muy rara el que era de su secretario del trabajo con este el de Copela Socuello efectivamente ellos son los que están manejando dos hashtags importantes están impulsándolo para encabezar Javier Lozano Alarcón ellos están manejando estos hashtags los están impulsando son los que más se están moviendo criticando en esta campaña sucia y este bueno que está diciendo Andrés Manuel López Obrador el día de ayer en donde bueno miren yo no podía decirlo porque estaba tenía que montarme imparcial al momento de que se realizara la consulta pero me tocó ver y es así lo comentó me tocó ver la maqueta y el proyecto que tenían ya para quedarse con los terrenos y las instalaciones de lo que es actualmente el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ahí querían hacer una especie de mega super mega este centro comercial así tipo este la zona esta tan exclusiva Santa Fe en la zona norte-sur-este que no es un centro comercial en realidad es toda una todo un complejo Javier consorcio de restaurantes hoteles comercial inmovilidad muy exclusivas este tiendas departamentales una parte para ahí sí fíjate bueno quien conoce la Ciudad de México y conoce Santa Fe es una de las zonas más exclusivas de la alta burguesía Javier de toda Latinoamérica de toda en toda Latinoamérica es el centro comercial por excelencia y que además construyeron este despojando de tierra a mucha gente que vivía en esa zona es Santa Fe es muy interesante porque por un lado se ve esta enorme opulencia esta riqueza incalculable y una línea divisoria y enseguida está la pobreza más pautérrima que se pueda uno imaginar bueno esas tierras pertenecían a gente muy pobre Javier se quedaron con ellas los ricachones del país los mandamases y este y desarrollaron ese gran emporio comercial ¿no? turístico recordarás que precisamente estamos hablando de estos hombres que han presentado todo este tipo de críticas al tema de la cancelación del aeropuerto en Texcoco estos mismos grupos estos mismos personajes que se mueven siendo los 16 parte de los 16 super millonarios mexicanos que han avanzado una fortuna de miles de millones de dólares el otro día hablábamos de más de 140 mil millones de dólares lo que estas 16 familias acumulan amigos y amigas hay que recordar que son también son estos desarrolladores inmobiliarios usted sabe que estos están metidos en todo que construyeron esta serie de torres de condominios tú te recordarás hace 5 o 6 años tuvieron un hundimiento se desplazó un aumento de tierra porque hicieron mal los cálculos de construcción y provocaron incluso pues daños terribles desajamientos de cerros desaparición de personas o sea heridos ¿te acuerdas? si, si, como no y es exactamente lo mismo que se podía haber sucedido en cierto momento con el tema de la construcción del aeropuerto en una zona lacustre tan, tan delicada que pues ayer lo comentabas el ex director de la Comisión Nacional del Agua decía que era el peor sitio en donde se podía hacer un aeropuerto bueno, ahí fueron y se metieron bueno, pues Andrés Manuel López Obrador mediante un video que es una manera en que ha estado usualmente comunicándose ya con los mexicanos denuncia esta situación y él dice que tuvo conocimiento y datos precisos que incluso conoció el proyecto de lo que pretendían hacer estos grandes inversionistas con todo el terreno donde está actualmente el aeropuerto de la Ciudad de México ya ven que en el proyecto de ellos era cerrar este aeropuerto y que solamente funcionara Texcoco y la pregunta que se hace a todo mundo es qué va a suceder con los enormes terrenos donde está el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hubo propuestas de algunos funcionarios del gobierno de Mancera y de militantes de Morena y del PRD en el sentido de que se convirtiera eso en un gran pulmón para la ciudad en un área verde y actividad donde se pudieran realizar actividades deportivas y culturales no cual ya tenían estos señores el plan de quedarse también con esos terrenos aparte de los terrenos que adquirieron aledaños al aeropuerto de Texcoco del proyecto del aeropuerto en Texcoco también tenían pensado quedarse con el terreno del actual aeropuerto de la Ciudad de México y eso es lo que está denunciando Andrés Manuel López Obrador dice que por lo tanto esta campaña que se ha lanzado tan intensa en contra de la consulta que él organizó pues que va mucho más allá de la consulta en sí que no les preocupa tanto lo de la consulta lo que les molesta y muchísimo es que la mayoría se pronunciara en contra del aeropuerto de Texcoco porque ella por bajo este enorme y jorroso negocio que ya tenía se tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro ahora puedo decirlo durante la consulta no podía hacerlo pero ahora puedo decirlo y ya tenían pensado quedarse también con los terrenos del aeropuerto de la Ciudad de México me gustó la forma en como se refirió a sí mismo pues yo no soy florero no soy florero no soy un objeto de ornato para que pasen por encima de mí y de lo que representa Andrés Manuel López Obrador que les duela o no les duela amigos amigos la realidad es que más de 30 millones de mexicanos pues votaron por él así de fácil así de sencillo así es si no lo quieren entender bueno y si en eso ven una posibilidad de tratar de cambiar el sentir el sentimiento de esos 30 millones de personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador con cosas como esta tan estúpida Olga que sucedió el día de ayer que nos estábamos enterando de que hay una persona hay un par de ciudadanos del PRI que pues presentaron impugnaciones en el tribunal electoral allá en Monterrey precisamente para ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación para echar abajo el tema de la consulta porque según ellos pues este Andrés Manuel López Obrador y la consulta son acciones de gobierno cuando sabemos perfectamente bien amigos y amigas pues que totalmente alejado esa situación él entra en funciones el día primero de diciembre por favor no lo entienden que esto es sencillamente es un ejercicio democrático que si en el que estuvo participando la ciudadanía en su conjunto más de un millón de personas de los cuales más de 700 mil votaron a favor de cancelar el proyecto de Texcoco eso a veces es como tú dices no lo pueden entender está sencillo pero además Javier bueno es el mandato también que recibe de cuántos millones más de 30 millones de mexicanos que le dieron el 53% de la votación total en las elecciones del primero de julio una cantidad que jamás en la historia ha logrado ningún candidato presidencial y en el y en ese en ese voto Javier está la propuesta votaron por las propuestas de Andrés Manuel López Obrador él desde campaña no estaba engañando a nadie desde la campaña se aventó un tiro bastante fuerte con los grupos con las cúpulas empresariales este con algunos grandes inversionistas porque les dejó muy claro que estaba en contra del aeropuerto en Texcoco y que si llegaba a ganar las elecciones se cancelaría ese proyecto lo que hizo fue pedir también la opinión de los ciudadanos en una consulta que ha sido cuestionada por lo limitada que fue pero es una consulta que no es una consulta de carácter constitucional porque Andrés Manuel todavía no tiene esas facultades legales pero si puede como cualquier ciudadano organizar una consulta no tiene carácter vinculatorio como le dijo un juez pero él en lo personal dice que se comprometió a respetar la decisión de la mayoría es tan fácil como esto actualmente la ciudad de Ensenada se está realizando una consulta los ciudadanos se pusieron de acuerdo la gente que está inconforme con el tema que son fundamentalmente los empresarios ojo los empresarios aquí de Ensenada que están muy enojados porque Ensenada no está incluido dentro de esta famosa zona franca la zona fronteriza de esos 30 kilómetros del que sabemos que se va a correr más de 3.000 kilómetros de la frontera norte del país bueno ellos van a tomar sus decisiones con base a esa consulta que están haciendo a la ciudadanía de Ensenada por eso los vamos a meter a la cárcel por eso los vamos a mencionar que son ilegales que son quién sabe cuántos exabrutos han soltado en contra de esta consulta la situación es que a final de cuentas Andrés Manuel López Obrador ayer una vez más está enviando creó una comisión para negociar este tema del NAIM del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México para apaciguar a los inversionistas una vez más ¿quiénes van amigos y amigas? pues esta comisión de acuerdo a la nota de Arturo Rodríguez para dialogar con los empresarios y garantizar a detalle que se cumplan los compromisos económicos la integran Alfonso Romo quien va a ser futuro jefe de la oficina de la presidencia también el próximo secretario de Hacienda Carlos Urzúa y el tercero va a ser el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Esprigo así es van a apaciguar los ánimos con el sector privado según el también empresario del sector financiero ya tuvo Alfonso Romo ya tuvo las primeras reuniones privadas con miembros de cámaras empresariales dijo que hoy este miércoles 31 se realizarán más encuentros por separado con el objetivo de tranquilizar a los contratistas e inversores para que todo mundo salga ganando en un contexto marcado por la inconformidad de las cámaras y organismos empresariales que reclaman legalidad de la consulta y falta de certidumbre así como de desplazamientos en el valor del peso mexicano y otros efectos bursátiles que realmente no son tan graves amigos y amigas como nos lo habían anunciado nos habían dicho que esto prácticamente era el apocalipsis para México pero tras la confirmación de esta medida la tarde de ayer en la llamada oficina de transición Romo Garza sostuvo el acuerdo con el presidente electo quien le habría instruido para esta nueva tarea y en cuanto a lo del peso frente al dólar yo culminaría que hiciéramos un ejercicio comparativo de todos los meses de octubre noviembre de cada año anterior y nos vamos a dar cuenta que por lo menos durante este sexenio para estas fechas siempre siempre se devalúa el peso frente al dólar y aparte si estamos hablando que también se está cayendo la bolsa de valores amigos y amigas ¿qué es la bolsa de valores a final de cuentas? es una simple especulación son capitales amigos y amigas que vienen a especular con el mercado cambiario y con el mercado mercantil mexicano son la inmensa mayoría son capitales golondrinos que en cuanto ven que el nido empieza a tener un pequeño temblorcito salen volando y se van esa es la bolsa de valores amigos y amigas ¿quiénes son los grandes ganones de esto? pues precisamente estos grupos que tienen sus financieras que tienen todas sus casas de valores incluso muchos de ellos y ellos son los que están especulando pues con este tema del aeropuerto yo siento que se están tratando de posicionar frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para como tú bien lo dices sacar la máxima utilidad así es eso es todo y bueno que cuelga la prisa de Andrés Manuel López Obrador de tomar una decisión ya que en estricto sentido de la ley le corresponde a él en lo personal como presidente de la república y él quiso hacer una consulta limitada si ustedes quieren pero quiso mostrar también cuál era la opinión mayoritaria en una consulta que viene siendo como una especie de muestreo en realidad bueno la prisa era porque en este momento se está discutiendo ya en la cámara de diputados el presupuesto 2019 Javier y tenía que contemplarse si los recursos si se iba a continuar con Texcoco pues de entrada 88 mil millones de pesos más que estaban pidiendo para la primera etapa que ya de por sí había duplicado su costo así es entonces el paquete económico tenía que contemplar esto si va a ser Texcoco o no va a ser Texcoco esa era la prisa de Andrés Manuel López Obrador de definir una posición respecto al nuevo aeropuerto para que el Congreso pueda también actuar en consecuencia el paquete económico 2019 que el gobierno federal enviará al Congreso de la Unión contemplará los recursos necesarios para solventar la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México así como los necesarios para iniciar la modernización de los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca y la expansión de la base de Santa Lucía informó el equipo de transición mire Aristegui Noticias trae la información en el sentido de que en un comunicado firmando por Carlos Usúa que es el próximo secretario de Hacienda y Crédito Público se aclaró que los derechos de contratistas e inversionistas serán respetados y atendidos una vez más se vuelve a lanzar esta aceleración esta aclaración y fíjate Javier que yo he escuchado varias opiniones de la gente que critica esta decisión de López Obrador y dicen bueno si había corrupción y si estas empresas son corruptas ¿por qué Andrés Manuel las va a volver a contratar si son corruptas? Dice es una contradicción de López Obrador y se les olvida un factor fundamental ¿no? primero el gobierno tiene que ofrecer una salida para evitar conflictos ¿no? litigios denuncias por parte de los inversionistas por otra parte seguramente tienen que hacer un estudio que ya lo deben haber hecho de las bases legales o ilegales en las cuales se establecieron estos convenios y segundo no es lo mismo un nuevo contrato con un nuevo gobierno donde se respeten los montos previamente contratados con el anterior gobierno pero con bases transparentes una de las cuestiones que López Obrador ofreció desde el inicio fue transparencia absoluta en las contrataciones sobre todo en los megaproyectos y esta transparencia la acompañó de una propuesta muy clara la creación incluso de una fiscalización ciudadana ¿verdad? y la participación de observadores de la organización de las Naciones Unidas o sea abierto a la sociedad y abierto al mundo para que se revisen cómo se realizan los contratos aquí no se no se trata de que las grandes empresas no tengan ya cabida en el nuevo régimen encabezado por López Obrador sino que simple y sencillamente tendrán que actuar siempre ajustados al estado de derecho y a las normas y a las leyes que esto significa entonces los nuevos contratos tendrán que ser escrupulosamente realizados y escrupulosamente vigilados de hecho fíjate ya Andrés Marló López Obrador se está reuniendo hace una hora hace una hora ya tiene una reunión con los directores de estas compañías Hermes Infraestructura e ICA por el tema del aeropuerto los directivos ya están buscando dialogar con el gobierno de transición para conocer las implicaciones de la cancelación del aeropuerto de Texcoco ya que estas empresas pues tienen contratos para el proyecto y fíjate si no a final de cuentas se trata de una campaña que te digo tiene que ver con estos grandes consorcios multinacionales y los nacionales que están operando aquí y sus financieras y sus casas ¿cómo se llama? sus casas de aval crediticio a nivel internacional FIS Ratings a raíz del tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco pues ya acaba de poner en nota negativa a crediticia a México ¿con qué objetivo? ¿con qué objetivo? ya prácticamente estaba la capacidad sencillamente para mantener esta ola de especulación y de presión sobre el gobierno de transición así de fácil y así de sencillo FIS Ratings amigos y amigas es otro organismo más de los grandes consorcios financieros que han hecho millones miles de millones de pesos y no digamos de las instituciones bancarias también que se entregaron acá a México en México a la iniciativa privada que han ganado miles de millones de dólares amigos y amigas después de que se les fueron entregadas prácticamente en charola de plata y con el famoso tema del fuga que todavía estamos pagando es lo mismo ahí está y la capacidad de endeudamiento de México Javier ya lo había llevado Enrique Peña Nieto a su techo máximo así es ya estaba en cualquier momento por emitirse una declaratoria en ese sentido porque no tiene margen ya de endeudamiento el gobierno mexicano esa es la verdad Javier y esos últimos deudas que contrajo Peña Nieto pusieron el límite ya de capacidad de endeudamiento mexicano muy bien Olga pues aquí terminamos Raquel Camacho muchas gracias por estar tu comentario dice necesitamos a futuro el agua de Texcoco la flor y la fauna muy amables tienes algún otro no nada más agradecerles muchísimo que hayan estado con nosotros en este programa y pedirles que lo compartan con sus compañeros con sus amigos muchísimas gracias por estar con nosotros aquí a los cuatro vientos muchas gracias amigos y como siempre les deseamos lo mejor buen provecho disfrute de su día y que descanse por la tarde noche si es que nos está escuchando a esa hora que pase muy buena noche muchísimas gracias y nos vamos de nueva cuenta con nuestra música de siempre cuatro vientos hasta pronto cuatro vientos y se alegra mañana y toda la vida el día de muertos yo me hice mi calaverita de azúcar así es bien amigos pues nos vamos muchas gracias y vamos primero a portar aquí para ya irnos y y y que y ¡Gracias!